En Allentown, damos la Biblia con más esperanza. Un encuentro tuvo Jairo con Jesús, al igual que Bartimeo y Mico de Amor, al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó. Un encuentro necesito también yo, al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor. Si llegara Jesús el cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo lo hará. Al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor. Si llegara Jesús el cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo lo hará. Un encuentro tuvo María Magdalena, fue cambiada como el agua en las bodas de Cana. Como la samaritana que en el pozo fue la buscar, un encuentro necesito también yo, al igual que ellos necesito de su amor. Al igual que ellos buscó salvar mi dolor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor. Si llegara Jesús el cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo lo hará. Al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor. Si llegara Jesús el cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo lo hará. El camino, la verdad y la vida. Cristo es vida eterna. Cristo es perdón. Cristo es la esperanza de este mundo. Es la resurrección y la vida. Hoy Cristo te ofrece el camino a la salvación. Hoy Cristo te ofrece el camino a una transformación. Él va a transformar tu vida. El camino a la salvación. 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 presente. Hoy el Señor está llamando a cada persona que está escuchando la palabra a que le acepten a Él como Salvador, a que reconozcan a Jesús como el Señor en su vida. Cuando tú conoces a Dios como el Señor en tu vida, Él guiará tus pasos, Él guiará tu sendero y tu sendero, aunque no sea un sendero, te rozas, aunque hayas espina, pero recuerda que el Señor ha dicho que estará contigo aunque pase por lugares difíciles, estará contigo aunque pase tormenta. Por esto, amigo que me está escuchando, Jesús es hoy la solución. Y mientras yo estaba ahorita en el parque, me acercó la señora y me dijo, oiga, veo algo especial en este grupo que está aquí en este lugar. Veo personas que realmente quieren llevar el mensaje de salvación. Yo creo que Dios me ha traído para esta oportunidad. Y yo le decía a ella, así lo creo. Y ella decía, yo hasta la noche tuve algo parecido porque iba a encontrarme con alguien que me iba a decir que Jesús es la solución. Amén. Ha nacido de una necesidad. Por el pastor Elías Santana, su esposa, por Bernardo, por Dolly, Eduard y todo el equipo, Pedro. ¿Dónde está Pedro? Dios te bendiga. Por todos ustedes que vinieron aceptando el desafío de Dios. Nosotros nos sentimos ahora, Bernardo, como una fogata que estaba esperando esa chispa. Gloria a Dios. Y por la gracia de Dios esa chispa vino a encender a Alemania. Amén. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir. Un aplauso.